Después de un resultado sorpresivo en las últimas PASO y de cara a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, estamos con Sol Montero. Sol es doctora en filosofía y letras, socióloga, investigadora del CONICET y es especialista en análisis del discurso político. Gracias Sol por estar acá con nosotros. Y justamente pensábamos que después de lo sorpresivo del discurso de las PASO y de cuánto tuvo o no que ver la estrategia discursiva de los distintos espacios en ese resultado. ¿Vos notás alguna diferencia en la estrategia de la campaña después de las PASO que antes de las PASO? Bueno sí, me parece que la campaña después de las PASO dio un giro muy importante, incluso bueno se conoció algo de la trastienda, es decir el gobierno digamos aceptó el asesoramiento de un gurú de la comunicación política y ese asesoramiento estuvo orientado a simplificar el mensaje, a ponerle un contenido más optimista y a salir de ese mensaje de la primera etapa de la campaña que era la vida que queremos, que evidentemente fue un mensaje que no funcionó, que fue un mensaje ambiguo, que daba lugar a la pregunta de bueno, ¿qué vida queremos? ¿a dónde queremos volver? o sea había un planteo ahí que forzaba digamos a una lectura temporal que el propio gobierno no estaba respondiendo porque bueno, ¿cuál es la vida que queremos? ¿queremos volver al 2011? ¿queremos volver a qué momento digamos del pasado? Uno lo podía interpretar como la prepandemia pero digamos también había como reminiscencias ahí temporales. Entonces estaba esa ambigüedad sumada que los spots y los afiches por momentos tampoco tuvieron mucho éxito porque era una vida que tampoco parecía muy optimista y además el contraste con la economía y con la salida de la pandemia que fue terrible. Entonces me parece que este giro en la campaña hacia el sí y el no digamos que puede parecer por momentos un poco ingenuo porque es una campaña claramente de trazo grueso o sea una campaña donde se plantean grandes lineamientos políticos, políticos, ideológicos, me parece que aunque pueda parecer un poco ingenua es un acierto porque muestra que en definitiva están en juego dos modelos de país o sea hay dos grandes modelos que están en puja en esta campaña y que vienen estando hace ya varias décadas de hecho y que la campaña logra sintetizar es decir no somos lo mismo. Los adversarios no se preocupan por la industria, no se preocupan por la salud pública, nosotros sí. Hay algo de volver como a situarnos en quiénes somos nosotros en el caso del frente de todos y quiénes son ellos. Entonces es una campaña mucho más adversativa está en ese sentido y acertadamente adversativa porque logra identificar o trazar una frontera entre nosotros y ellos y los que quedan del otro lado son bueno un campo bastante amplio digamos que tampoco aparece como antipopular ni como anti argentino o sea no es agresiva la campaña pero sí muestra como lineamientos ideológicos. A mí en ese sentido me parece un acierto aunque como digo no pueda parecer que simplifica el debate en el fondo vuelve a introducir un debate que es bueno cuáles son las grandes cosas de las que tenemos que hablar en la argentina, industria, salud, educación, etcétera. O sea que pese a ser un monosílabo el lema de campaña vos decís que está lleno de contenido o es más profundo que el lema anterior que era una frase. Sí, sí, por supuesto que el hecho de que sea monosílabo no hace que, no por ser monosílabo tiene menos contenido, es decir, hay una afirmación ahí, más allá de que como digo sí, es pobre, es pobre discursivamente en el sentido de que no hay grandes debates públicos no es programática la campaña, o sea es una campaña poco programática en general por parte del oficialismo y por parte de la oposición también, no se están poniendo en discusión grandes programas políticos de acá al futuro, pero de todas formas vuelve a situar clivajes, o sea en ese sentido me parece que es valioso la distinción esta entre sí, no. La campaña anterior, la que tenía como eslogan la vida que queremos o vamos a volver a la vida que queremos, que usaba mucho las referencias al volver, al salir, vamos a salir vamos a salir afuera, vamos a salir de la pandemia, van a salir las becas, vamos a salir a jugar al fútbol como todo el imaginario de la salida, era optimista y era por supuesto esperanzada, claro, era esperanzada pero era ambigua al mismo tiempo, y no trazaba una frontera adversativa en el fondo no quedaba claro en qué se diferenciaba el gobierno de los adversarios yo creo que en la primera parte de la campaña el gobierno confió mucho en la gestión de la pandemia confió mucho en las vacunas y puso el énfasis en los éxitos de la gestión de la pandemia y se olvidó, digamos, de confrontar, y bueno, entonces por ahí se diluyeron de alguna manera las grandes líneas ideológicas que estaban en juego en la campaña Una de las cosas que se le vienen adjudicando al espacio político que hoy se llama Frente de Todos pero ya desde la presidencia de Cristina, no recuerdo si de la primera o la segunda es que justamente tiene un problema de comunicación y en ese sentido, a Cambiemos y hoy a Juntos por el Cambio se le adjudica que son buenos comunicando ¿Hay un reconocimiento en este cambio estratégico de la campaña por parte del Frente de Todos de que tienen un problema de comunicación? A esto se le suma parte la aparición de Gabriela Cerruti, ex periodista como vocera presidencial ¿Hay un reconocimiento de que esa es una falencia y que la comunicación es política? Es una buena pregunta. Sí, sí, o sea, a mí no me gusta decir que un gobierno comunica mal o bien porque eso presupone que hay un estándar, digamos, de qué sería comunicar bien cuando en realidad el discurso político, quisiera más hablar del discurso político que de la comunicación política es por definición un terreno opaco de disputas, conflictivo, ¿no? O sea, no hay una buena comunicación. Es una ilusión pensar que la comunicación política puede ser exitosa, transparente salvo que la pensemos en términos de resultados, ¿no? Pero me parece que lo que uno tiene que mirar en la comunicación política de los gobiernos y de las oposiciones son sus efectos, ¿sí? Y, digamos, los efectos son de alguna manera efectos de lectura, ecos y lo que sucede una vez que un discurso sale a rodar, ¿no? En ese sentido yo creo que al gobierno muchas veces le pasa que los efectos de los discursos los efectos de las intervenciones y las apariciones, por ejemplo, de Alberto no son los esperados, ¿sí? El ejemplo de... O sea, el ejemplo del error que cometió cuando habló de los inmigrantes, de los barcos, ¿no? Es un ejemplo muy ilustrativo de eso. Es decir, no se trata de que comunicó mal ahí, Alberto. O sea, no es solamente una cuestión de errores. Es una cuestión de posicionamientos y de efectos de lectura, ¿no? O sea, Mario Riorda, que es un experto en comunicación política, dijo que nunca hubo una cantidad de memes tan grandes luego de... o sea, que fue muy nocivo, no tanto el discurso, sino los memes que circularon los días siguientes a esa intervención presidencial. Entonces, me parece que hay algo de los efectos de lectura y de cómo eso circula en las redes sociales y de los efectos que a veces también son humorísticos, son irónicos, que hacen que un discurso adquiera, digamos, mayor o menor relevancia, ¿sí? En cuanto a la comunicación política del gobierno, los dispositivos de comunicación, sí, pueden mejorar en términos técnicos. Es decir, tener un vocero, no tenerlo, preparar más o menos los discursos. Sí, digamos, asumir que se trata siempre de una puesta en escena, ¿no? En ese sentido, Cristina era una experta, era una eximia oradora y tenía muy claro el carácter escenográfico del discurso político. Yo creo que Alberto tiene un estilo distinto, más campechano, más... Al más le dicen alfonsinista. Más alfonsinista, claro, más de café, ¿no? Más de la charla, improvisa más. Y eso sí, puede generar efectos no buscados, no queridos. Pero bueno, en el caso de la campaña sí se nota que hay un intento de profesionalizar la campaña y de darle un contenido bien claro, ¿no? Después de la derrota. Vos decís que no es una campaña programática. Recuerdo que incluso antes de las PASO, la propia Cristina Fernández planteaba, bueno, hay que hablar, por ejemplo, de cuál es la posición que tenemos ante el acuerdo con el FMI, cuál que tenemos nosotros y cuál tiene la oposición. Hay que hablar de eso, hay que hablar del programa. Y no se está hablando de programas, no es una campaña programática. Ahora, en un momento donde los errores se miden en memes y donde todo es hiperinformación y donde la brevedad es la necesidad de las redes sociales. ¿Hay espacio en las campañas, no digo en la Argentina, en las campañas de este momento histórico para discutir lo profundo? Yo creo que estamos en un momento de empobrecimiento del debate público. A pesar de que hay múltiples espacios donde se circula la palabra pública y la palabra política y hay una ampliación del espacio público en las redes sociales en particular, el debate político en sí mismo, es decir, el debate que respondería a la pregunta de hacia dónde vamos, quiénes somos, quiénes queremos ser, digamos, está cada vez menos presente. En ese sentido a mí me parece muy llamativo y algo para prestar atención, que los grandes debates políticos o los debates de fondo, no sé si son políticos, habría que preguntar si son políticos o antipolíticos, pero en definitiva los debates de fondo los está trayendo la derecha. Ahí hay algo que es preocupante, porque por un lado corre en el eje del debate, estoy hablando de Milley y de Expert, por ejemplo, esta semana se conoció la plataforma de Expert. Te iba a decir justamente eso, digo, esto que parece una antigüedad, la plataforma, porque nadie lo está haciendo, que es importantísimo, pero la derecha lo planteó. La derecha tiene una plataforma que es de temer, porque uno la lee, acá es una opinión personal, pero digo, la verdad es que uno lee la plataforma y bueno, se nota que hay ahí una derechización tremenda, de las visiones sobre la pobreza, sobre las mujeres, es durísima la plataforma de Expert, o uno lo escucha a Milley, que tiene una postura también muy clara, y son los únicos que están trayendo preguntas y propuestas concretas acerca de qué hacer con la economía, qué hacer con las cuestiones sociales, etc. Por un lado, corren el eje de lo decible, de lo pensable, porque uno tendría a creer que en este momento histórico hay cosas que ya están ganadas y sin embargo no es así, porque efectivamente todavía se siguen discutiendo cuestiones que tienen que ver con los derechos de los más vulnerables o de las mujeres, por ejemplo. Pero por otro lado, diluyen también la potencia de los discursos del centro derecha o de la centro derecha, porque en un punto uno escucha a Expert y bueno, después el macrismo, cambiemos, parece moderado al lado de eso, con lo cual todo se derechiza y eso me parece que es un problema. En ese sentido yo creo que el Frente de Todos tiene que ser enfático, digamos, en marcar su postura. Ahí hay algo de realmente dar el debate político acerca de, como vos decías, qué hacer con el FMI, qué tipo de país queremos, qué vamos a hacer con los planes sociales, qué pasa con la infraestructura, los debates de fondo y no se están dando. ¿Y el espacio mayoritario de la oposición, Juntos por el Cambio, cambió algo desde las PASO hasta la fecha? ¿O equipo que gana no se cambia? No veo un cambio, de hecho no veo un cambio ni siquiera desde las campañas anteriores a esta. Es decir, la línea discursiva de cambiemos siempre es antiperonismo y antipopulismo, digamos. Entonces siempre son muy adversativos. Recuerdo que en algún momento de esta campaña el hashtag que ellos proponían era basta, que es otra forma de decir cambiemos, siempre con el mensaje antiperonista y antigobierno, agitando el fantasma de la corrupción, los fantasmas del 2015 con los que ganaron. Pero después más allá de eso no veo grandes cambios. Después está la estrategia interna, que tiene que ver ya con la interna de la oposición. Bueno, la estrategia de traer a Vidal a la capital y llevar a Santilli a provincia, que yo creí que no iba a funcionar y funcionó bien, porque a Santilli lo conocían poco en provincia. Pero bueno, funcionó porque efectivamente el discurso que mantienen es el de el antikishnerismo y también un discurso, por ejemplo, con la seguridad. O sea, traer a la palestra la cuestión de la seguridad en provincia evidentemente dio resultado y bueno, en eso el frente de todos tiene sus deficiencias también, ¿no? Sí, una de las ventajas o de las virtudes que le adjudican a las campañas en general de Juntos por el Cambio o de Cambiemos anteriormente es que saben leer el sentimiento social del momento con estrategia, focus group o lo que sea. O sea, ¿son los únicos que lo están haciendo en este momento o los otros espacios ya prendieron? Bueno, Alberto se lo vio. Después de la carta de Cristina hubo un quiebre en el gobierno, un quiebre en la estrategia comunicacional, un quiebre en la estrategia política, bueno, lo que todos sabemos, es decir, la llegada de Mansur, el cambio de gabinete y la decisión de poner a Alberto, de correr un poco a Alberto de la campaña y ponerlo más en el territorio, ¿no? Entonces se lo empezó a ver a Alberto. Ahora no pasó tanto porque empezó a tener una cosa más internacional, ¿no? Con esto de Roma y toda la discusión sobre el FMI, pero en un momento de la campaña Alberto estuvo caminando el conurbano, estuvo caminando las provincias y por supuesto tejiendo las alianzas más territoriales de la mano también de la llegada de Mansur y ahí pareció que había como una interpretación del tipo que vos decís, es decir, bueno, el gobierno tiene que escuchar, tiene que mostrarse escuchando, no solo mostrarse, escuchar realmente, ¿no? Porque es un verbo que además cambiemos usa todo el tiempo, juntos por el cambio usa todo el tiempo, escuchar, escuchar. Permanentemente, sí. Para mí la novedad de cambiemos en el 2015 y, bueno, en los años anteriores, pero el éxito de la campaña del 2015 tuvo que ver con el dispositivo de la escucha, definitivamente. Y no solo la escucha, es la escucha y es la incorporación de las voces que se escuchan, ¿no? O sea, me acuerdo de un spot en el que es muy polifónico en cierto sentido cambiemos, es decir, es un discurso muy atravesado por, muy hablado por lo que escuchan, ¿no? Entonces retoman, retoman todo el tiempo lo que dice la gente, retoman los relatos, bueno, el storytelling, ¿no? Como estrategia privilegiada, los relatos, las historias particulares de, ¿se acuerdan cuando Macri iba a visitar a una mujer en su casa y comía milanesas con una mujer? O contaba la historia de un comerciante, spots construidos en base a eso. Fue muy exitosa esa estrategia de cambiemos. Y ahora no la veo tanto en la campaña, pero sí es una marca identitaria. Es una marca general de relatos individuales. Y pensaba, mientras lo decías, el frente de todos siempre apostó a lo colectivo, al discurso colectivo que tuvo su síntesis más grande en la patria hasta el otro. Esta idea de que no se sale solo y además que se insistió mucho en la pandemia. ¿Va por ese lado otra vez o ya quedó abandonado? No lo veo tanto en la campaña. Es decir, están por un lado los dispositivos, digamos, más colectivos tradicionales, o sea, la plaza, ¿no? Pero vos fíjate que está bien, la pandemia puede haber incidido en eso, pero ni siquiera todavía se han hecho grandes actos, ¿no? O sea, el 17 de octubre fue un acto que, bueno, al final fueron y vinieron, no terminó, digamos, de organizar. O sea, que ni siquiera en la plaza estoy viendo todavía tanto lo colectivo. Pero después en el discurso de Alberto y en la puesta en escena, digamos, comunicacional del gobierno, creo que eso fue muy exitoso al principio de la pandemia, cuando, como vos decís, estaba todo el mensaje de cuidarse es cuidar a otros. Toda la campaña de vacunación y el despliegue del Estado en los lugares de vacunación me parece que fueron un gran lugar, una gran oportunidad para mostrar el Estado y lo colectivo. Pero después en la campaña eso está apareciendo poco, digamos, ¿no? O sea, también aparecen sujetos individuales, en esta campaña del sí y el no son personas que abogan, digamos, a favor o en contra de algo. Entonces, ahí me parece que no está, digamos, lo colectivo. Y puede tener que ver esto con cierto declive identitario del espacio, o del gran espacio del peronismo, como lo vienen diciendo varios especialistas. O sea, el del peronismo, como lo conocíamos, está en declive, digamos. Hay algo de eso que se viene manifestando en las encuestas, que se vio en las elecciones. La mística, la épica, digamos, peronista, que llegó a su apogeo, creo yo, con Cristina, con las plazas de Cristina, con el Bicentenario, ¿no? Toda esa épica, bueno, los que la vivieron, los que vivieron esa época, digamos, de uso del espacio público y de disfrute de lo público y lo colectivo, ya son más grandes. Los más jóvenes ya no conocen eso. Dos años de pandemia mediante y una falta, digamos, de participación y de cultura, digamos, política, me parece que hace que la juventud hoy en día no tenga esa misma mística. Así que hay algo de eso, me parece que vamos a ver de acá en adelante como un declive, ¿no? Del espíritu y de la épica peronista. Sol, esto que vos atribuías como algunos aciertos en esta modificación de la campaña política desde las PASO hasta la fecha del oficialismo, ¿crees que va a tener algún correlato en las urnas? Digo, que supieron comunicar bien qué es lo que se juega el 14 de noviembre. Bueno, las encuestas no dicen eso. No, o sea, las encuestas muestran que va a volver a ganar juntos o juntos por el cambio y que además no solo muestran que no va a repuntar mucho, que el gobierno no va a repuntar, sino que las encuestas muestran también que hay altos índices de desaprobación. Obviamente se van a reflejar en los votos, pero además hay algo de desaprobación de los propios, ¿no? O sea, leía justamente una encuesta de la Universidad de San Andrés que mostraba eso, ¿no? Que los propios votantes del gobierno manifiestan desaprobación. O sea que ahí hay algo del orden de la decepción, ¿no? O sea, del repliegue que me parece que es bastante problemático para el gobierno. Sol, muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros y ser tan clara. ¡Gracias!